¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, madre! ¡Dios te guarde, mi alma! ¡Eres más bonita que un remolque recién pintado! ¡Ole! Es que se pone uno malo, ¿eh? Con tanto monumento para arriba, tanto monumento para abajo. Que no hay cemento para tanto monumento, ¿eh? Y que si te pones a verlas pasar, no trabajas, no trabajas. ¡Mira, mira, mira! ¡Niña, niña! Napoleón con su espada conquistó varias naciones. Pero tú con esos ojos conquistas corazones. ¡Eh, ole! Es que tienes un arte que ojalá me salieran a mí los piropos que te salen a ti. Todo es ponerse, hombre. ¿Sabes qué? Que todavía no he visto ninguna que se gira y te dé las gracias, ¿sabes? ¡Ah, qué va, qué va! ¡Ni te miran! ¡Ni te miran! ¡Uno se curran los piropos y ni te miran! ¡Eh, eh, eh! A saber lo que está pasando por las cabecitas de esas, ¿eh? No se sabe, no se sabe. ¿Por qué sabe qué pienso yo? ¿Qué? Que no se han encontrado con un hombre de verdad en su vida. Con un hombre como nosotros. Que sabe valorar a una mujer. Mira, Paco, ¿qué te parece si voy a buscar el serrucho y nos metemos con esa parte ya? Sí, hazme el favor. A ver si hoy salimos más temprano, ¿vale? Sí, a ver si salimos más temprano. A ver si nos dejan trabajar. Porque como sigue pasando tanto bomboncito por aquí, es que no hay quien de verdad. Bonita, que si te subes aquí, te enseño una maravilla. Te enseño una maravilla y estuviste bueno ahí. Ahí te la mandaste. Venga, Damien, aquí. Pues venga. Venga, ¿qué? A ver esa maravilla. ¿Qué maravilla? No sé, me acabas de gritar que si subo aquí arriba, me vas a enseñar una maravilla. No, pero es una manera de hablar, ¿sabes? Sí. ¿Una manera de hablar? Sí, que bueno, yo la vi pasar y me gustó, y me gustó. Y entonces le dije lo primero que me vino a la cabeza, ¿sabes? Es como si yo le dijera a usted ahora, te comería un terita, ¿eh? Ah, que también quieres comerme. No, 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 yo no he dicho eso. Venga, te dejo comerme aquí mismo. Mire, tengo que trabajar, ¿sabes? Ah, ahora tienes que trabajar. Sí, estoy trabajando, sí. Bueno, pero seguro que puedes hacer una parada para comer. ¿Para comer el qué? A mí. Venga, cómeme. Bueno, pero ¿qué dices? Empieza por los pies, por favor, ¿eh? Que eso me vuelve loca. Bueno, ya está, se acabó, ya, ya. Venga. ¿Pero qué pasa? Me está usted acosando. ¿Pero qué dices? Eres tú el que me acabas de decir que me comerías enterita ahora mismo. No, que fue un ejemplo, nada más, ¿sabes? Yo a usted no me la quiero comer. Bueno, pues enséñame lo que me ibas a enseñar. No, no le voy a enseñar nada. Fue un piropo. ¿Perdona? Un halago, nada más. No, 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 eso no era un piropo. Bueno, pues... Me va a discutir a mí ahora lo que es un piropo o lo que no es un piropo. ¿Qué sabrá usted? Mire, estoy trabajando, ¿eh? Si me disculpa, pues... Si te disculpo, ¿qué? Es que me dejé trabajar, señorita. O sea, ¿no me vas a enseñar la maravilla? Claro que no. ¿Y entonces para qué me dices que me la vas a enseñar si no me la vas a enseñar? Porque fue lo primero que me salió. A ver, ¿me haces dar la vuelta y subir aquí arriba para nada? Bueno, pues se da usted la vuelta otra vez y se va a... No, 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 lo siento, lo siento, pero... Tienes que cumplir con lo que dijiste. Yo no me voy. ¿Cómo? Que me dijiste que me ibas a enseñar la maravilla y hasta que no me la enseñes, no me voy. ¡Damián! ¡Damián, menos mal! Mira, ayúdame aquí, anda. ¿Qué pasa? Esta señorita, ¿eh? Que no se quiere ir. ¡Señora! Esta señora, que no se quiere ir. Le dije un piropo y aquí está. Ah, vaya. Señora, lo lamento, ¿eh? Disculpa a mi compañero si lo ha ofendido con el piropo. Seguramente solo pretendía halagarla. Pero es que ahora tengo curiosidad. ¿Curiosidad por qué? Que aquí su compañero... Por cierto, ¿cómo te llama? Que llevamos un rato hablando en... ¿Cómo te llama? Paco. Paco. Tenía que ser Paco. ¿Y qué pasa? Pues que Paco rima con el que da por saco. Pero bueno. Si es que das mucho por saco, Paco. Y eso que nos acabamos de conocer. A ver, por cierto, yo me llamo Chona, encantada. Yo Damián. Mucho gusto, Damián. No, el gusto es mío, señora. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Yo te lo digo. Un piropo. Le he hecho un piropo. Que no, que eso no era un piropo. Me dijo que si subía aquí arriba, me va a enseñar una maravilla. Y ahora que no se quiere ya para que se la enseñe, dice. ¿Y no se la vas a enseñar? No, no, claro que no. Entonces, ¿para qué le dices nada? Eso digo yo. Bueno, a ver, Damián. Era un piropo, nada más. No. No, Paco, eso no es un piropo, ¿eh? Bueno, a ver, yo lo que quería expresarle era que estaba usted muy guapa diciéndole que subiera aquí y que le iba a enseñar una maravilla. Pues haberme dicho guapa simplemente. Pues claro. Paco, acércate un momento, mi niño. Vamos a ver, ¿en serio que no se la vas a enseñar? O sea, a ver, para una que se para, que la señora tiene interés. No le enseño nada, coño. Pero ¿y entonces para qué está diciendo que vas a enseñar si no quieres enseñar? No me voy a ir de aquí hasta que no me enseñe la maravilla. Mire, señora, ¿sabe lo que pasa? Que tiene usted un problema de comprensión. No, 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 el problema lo tienes tú, ¿eh? Que no cumples con tu palabra. Así que no me largo de aquí. Es una forma de hablar, nada más. ¿Suena qué pasa? Ay, Mario, mi marido. Madre mía. A ver, ¿qué ocurre? Nada, un malentendido. Pero qué malentendido, mi niño. Vamos a ver, Mario. Si tú paseas tranquilamente y alguien te dice, sube aquí arriba que te voy a enseñar una maravilla. ¿Tú qué haces? ¿Te paras o sigues caminando? ¿Cómo que te va a enseñar una maravilla? No entiendo. A ver, que este señor de aquí con cara de neardentar. Eh, eh, sin insultar. Ay, bueno, perdón, perdón que te llamé señor. Pues mira, este tío de aquí, ¿sabes? Me dijo que subiera aquí arriba, ¿eh? Que me va a enseñar una maravilla. Su maravilla. Ah, permíteme, cariño, permíteme. ¿Qué le dijo usted a mi mujer? A ver, yo lo que quería... ¿Que le iba a enseñar el qué? ¿Su maravilla? A ver, yo iba a... No era eso. No era eso, no era eso. ¿Por qué no cumple con su palabra, eh? ¿Cómo? A ver, usted a mí me dice eso y yo subiría. ¿Ves, mermao? ¿Ah? Ya, claro. Es que, a ver, yo subiría para que me la enseñe, ya que te ofrece. Pero, claro, es que es lo lógico. A ver, ¿nos estamos volviendo locos aquí o qué? Entonces, ¿qué? ¿No quieres, no? O sea, no vas a enseñarle la maravilla. Entonces, ¿tú qué? ¿Tú eres imbécil o qué? Eh, 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 tranquilito, eh. No, tranquilito no. No, mi mujer ha subido toda ilusionada a que tú le enseñes la maravilla y no se la enseña. Es que no hay derecho. Eh, venga, 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 enséñale la... Tenemos que irnos ya, vamos. No, no, nunca, nunca. ¿Cómo que nunca? Entonces, ¿para qué le dices eso a mi mujer? ¿Alpargata? Eh, ¿cómo? Un respetito, eh. No, 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 no nos vamos a ir de aquí hasta que no me enseñes la maravilla. ¿Verdad, Mari? No, no, no nos vamos a mover de aquí. ¿Cómo? Es que yo no entiendo por qué estás ofreciendo cosas y después no la quieres enseñar. Venga, Paquito, enséñamela, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos a acabar con esto de una vez. Enséñame, enséñame. Venga, vamos, enséñame ya. Enséñase. Ah. Venga, ¿qué pasa aquí? Oh, menos mal, señora gente. Que esta señora, esta señora y su marido, que no me dejan trabajar, ¿sabes? No, 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 eso no es así. Lo que pasa es que el señor le empezó a decir cosas a mi mujer desde aquí arriba, desde este andamio. ¡Que lo dije por decir! Vamos a ver, tranquilidad. Que alguien me explique qué es lo que está pasando aquí. Sí, un momento, señora gente, que ya voy yo. A ver, verá. El problema es que mi compañero le dijo a esta señora un piropo. Le dijo, si te subes al andamio, te enseño una maravilla. ¿Y? Pues que ahora resulta que no me la quiere enseñar. ¿Y entonces para qué se lo dijo? Eso digo yo, eso es lo que le dije desde el principio. No, que fue un comentario. Me dijo, sube aquí arriba, que te voy a enseñar. ¡No, no, 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 no. Pues hazlo. Pues ya puede empezar a cumplir lo que prometió. ¿Qué? Que o cumple lo que dijo o me lo llevo detenido. Esto lo me está pasando a mí. ¡Yo me voy, hombre! ¡Eh, oiga! ¡Espera ahí! ¡Espera ahí! Señora, lamento lo sucedido. Que no sé qué pasa, que algunos hombres se suben al andamio y se vuelven locos. Venga, vámonos, cariño. A ver, ten cuidado, ten cuidado de bajar aquí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? A ver. ¡Ay, bien! ¡Bienísima! Yo creo que ese tío no va a volver a decirle nada más a una mujer en su vida. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que demoraba. Fíjate lo que decはい Lana ahla. Tío no va a volver a ir. "'Tío no te encima eres el de tuyo'' está".